Anoche estudiantes del sexto grado recibieron becas de programa avance del Colegio Cabrillo en el Condado de Santa Cruz. Ayer por la noche se llevó a cabo la vigésima tercera ceremonia anual de entrega de becas en el Teatro Crocker del Colegio Cabrillo donde participaron seis escuelas del Condado de Santa Cruz y en total 60 estudiantes de esas escuelas secundarias. Los estudiantes que participan se ganan una beca de 2 mil dólares, además de consejería y tutoría, entre otras cosas, para llegar a la universidad. Para participar tienen que estar en sexto grado, tienen que escribir un ensayo acerca de lo que quieren ser cuando ellos crezcan. Entonces a base de este ensayo los maestros leen este ensayo y escogen a los mejores escritores. Al estar aquí en estas academias aprendí mucho de los requisitos y sin eso, aunque seas inteligente, aunque trates, pero si no hay esa información, si no entiendes eso, sería muy difícil. Este programa se inició en el año de 1991 con 12 estudiantes y hasta ahora han otorgado 978 becas a los estudiantes de sexto grado del Condado de Santa Cruz gracias a este programa.